Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a subir a entrar con nosotros, Princesa, la banda que ha estado antes aquí, Tinta Roja. Un aplauso para ellos. ¡Apa! Un aplauso para Tinta Roja. Bienvenidos. ¡Apa, roja! ¡Apa, roja! ¡Colco! ¡Apa, roja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡No le piensas! ¡No le piensas! ¡Uno! ¡No le piensas! ¡No le piensas! Un aplauso para Punta Roja, que un maravilloso triunfo a Rodríguez con la mano.